Y hoy queremos venerar y seguir en estos nueve días a nuestra señora de Chiquinquirá. Sabemos que ella es la patrona de todos los zuleanos, pero nosotros queremos desde aquí, desde Radio Natividad, compartir estos nueve días esta peregrinación junto a todos ustedes. Sabemos que también nuestro San Cristóbal goza de muchos maracuchos, de muchos maravinos que también deben estar hoy iniciando esta novena. Por eso, haremos una breve historia sobre la aparición de nuestra señora de Chiquinquirá. Y fue en una mañana calurosa de noviembre de 1709, cuando en las playas blancas del lago apareció un pedazo de tabla en pequeñas dimensiones, mientras la ciudad dormía el bochorno de la madrugada y a tiempo que a una de aquellas viejecitas de antaño lavaban del agua que cumplían su labor. Las sombras que de la noche empezaban a dispararse entre las claridades del alba y la viejita no pudo reconocer la extraña tabla. Debajo del brazo y confundida con la ropa, ajena, la lavó, la llevó a su casa y en las modestas viviendas familiar fue útil como tapa de una tinaja cualquiera. De cara al agua, aprisionada entre paredes de barro, la virgen guardaba su secreto en las sombras de una pintura borrosa, hasta que la buena viejecita, a la luz del mediodía, advirtió la silueta de una imagen sagrada y de uso doméstico. La tabla peregrina se convirtió en un motivo de veneración colgada en la pared. Un 18 de noviembre sonó la hora de la epifanía. Raros movimientos conmueven la placidez de la vivienda. Golpeaba y ruidos inauditos se sentían, una, dos y tres veces, repetidas. Estupor, miedo, aturdimiento y sensaciones inexplicables estremecen a la viejecita. Y al acudir temblorosa y jadeante a la alcoba misteriosa, la encuentra a toda luz con los fulgores que el retablo difundía en meridianos. Cae de rodillas ante la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, visible ahora y renovada con belleza incomparable. Milagro, exclamó la mujer privilegiada. Milagro, gritan los vecinos, que intrigados, habían visto hasta hace poco aquella mancha en la pared. Corre la novedad entre el pueblo creyente. Prende la curiosidad en los indiferentes. Y el modesto hogar se convirtió en centro de romerías piadosas y santuario, a donde los fieles van a encomendarse a la virgen de color mestizo y de faz indígena, que a todos miraba con semblante acogedor. Era la epifanía de la Chiquinquirá. Esta es una pequeña y breve historia de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, a quien hoy estaremos honrando con esta novena que queremos compartir con todos ustedes. Vamos a iniciarla entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que haces infinitas maravillas en el cielo y en la tierra, tú, Señor, que me hiciste a tu imagen y semejanza, y capaz de tu gloria y de la felicidad eterna, beneficio que nunca te podré pagar por el amor que me tienes, oh Dios, cuya grandeza me abisma, escucha la sincera confesión de mi pecado. Aquí estoy postrado de enojos ante tu augusta presencia, llena de vergüenza, pero arrepentida y dispuesta a desagraviarte. Confieso, Señor, que he pecado, que no he evitado las ocasiones de pecar, despreciando los sublimes mandamientos de tu ley santa y labrando a sabiendas mi eterna condenación. Me pesa, Señor, me pesa una y mil veces haber manchado mi alma con las sombras del pecado, pero como el penitente David, aquí me tienes suplicando el perdón de mis culpas, prometiendo la enmienda de mi vida y la salud de mi alma. Protégeme, Señor, yo te lo suplico, fervorosamente y te lo pido por el amor que le tienes a tu santísima madre, en cuyo honor hago este novenario bajo la dulce advocación del Rosario de Chiquinquirá, cuya sacratísima imagen se renovó milagrosamente en Maracaibo, ante este pueblo celoso de amor a la Virgen María. Por ella, pues, dulce Jesús, aplaca tu justa ira y concédeme toda tu clemencia de la que tanto necesito para salvarme de los peligros que me rodean. Amén. Amén y Amén. Amén y con esta santa novena queremos, nuestra Señora de Ros de Chiquinquirá, que tú, Virgencita, que seas tú la que nos ayudes, la que a través de que tú interfieras ante tu amado Hijo Jesús y a través de ese santo lago, de ese inmenso lago que tienes allí en Maracaibo, salves a todos los maracuchos y a toda Venezuela entera, que arrojes allí toda pandemia, toda enfermedad, para que el agua se las lleve y las disuelva, Virgencita bendita, lava, protege y cura a tantas personas angustiadas y deprimidas. Que seas tú, Madre hermosa, con tu velo protector, protegiendo a todos esos maravinos, a todos nosotros. En especial, quiero hoy encomendarte a ese maravino que hoy está tan angustiado por la pérdida de su madre. Hoy quiero encomendarlo a él, Señor, y encomendarnos todos nosotros que estamos honrándote como esa santa patrona, como esa reina del cielo en la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Amén. Oración para todos los días. Omnipotente y sempiterno Dios y Señor nuestro, que eres la esperanza y el consuelo de todos los afligidos que te invocan y quisiste que todos los bienes que tenemos y los que esperamos alcanzar nos vengan por mano de la Santísima Virgen María, dignísima Madre tuya. Concédenos que todos los que veneramos piadosamente tu nacimiento en carne mortal y te rogamos delante de esta milagrosa imagen renovada por sí misma, sintamos el perpetuo socorro de su patrocinio y seamos libres en el cuerpo y en el alma de toda tribulación. Tú, que vives y reinas con Dios, Padre, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Día primero. Oh soberana, reina de los cielos y tierra, que fuiste elevada por gracia a un estado más sublime que el que tienen por naturaleza nuestros ángeles custodios. Yo te doy gracias por las buenas inspiraciones que me has prodigado toda la vida y especialmente en este día. También te agradezco que renueves milagrosamente la imagen del Rosario de Chiquinquirá, expresamente para proteger a tus fieles devotos y te pido que así mismo renueves con tu milagroso poder en el tosco lienzo de nuestros corazones la imagen de tu Hijo bendito. Alcanza, alcánzanos también la gracia que en esta novena te pedimos por la intercesión de tus siervos San Antonio y San Andrés. Si ha de ser para mayor honra y gloria de Dios y salvación de nuestras almas. Amén. Rezamos cinco Ave Marías en reverencia del Santo Rosario Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Y a honra de nuestra Señora de Chiquinquirá hacemos los gozos diciendo pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores si en vuestra imagen hermosa de Chiquinquirá encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa si en todo tiempo graciosa dispensáis nuestros favores con franca soberanía oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores Fénix de amor renovada para remediar al hombre ostentáis este renombre en vuestra imagen sagrada con tal timbre coronada se aumentan más los ardores de vuestro amor cada día oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores como aquella nubecita que ella vio en el Carmelo así por nuestro consuelo obraste la maravilla de una oscura imagencilla salieron magnos primores que son asombros del día oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores que copiosa y que incesante es la lluvia soberana de milagros con que ufana nuestros que ufana nos beneficáis amante no se da ningún instante sin que derraméis favores con general bizarria oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores pueblo de Chiquinquirá tierra mil veces dichosa que riqueza tan preciosa Dios en tu campo nos da oh que celestial celestial maná que tan distintos sabores vierte en su imagen María oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores todo al que implora confiado con sincera devoción vuestro amparo y protección dale siempre contagiado infinitos han mudado en delicias los dolores porque buscaron tu guía oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores no hay más enfermedad penosa no hay trabajo ni desgracia que vos con tanta eficacia no remedies generosa si es que con fe fervorosa quien busca vuestros amores de los vicios se desvía oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores Maracaibo siempre fino así lo confiesa Ufano porque jamás clamó en vano a vuestro auxilio divino con modo el más peregrino en sus congojas mayores le habéis dado la alegría oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores casa comuna del consuelo es vuestro templo sagrado pues en él habéis franqueado vuestro maternal desvelo por eso con tanto anhelo sin recelos ni temores te clamamos noche y día oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María te ofrecemos desde este día alma vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes Madre mía Amén y hacemos tres Ave Marías por la dignidad por la virginal pureza de María Santísima Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Chinita de Maracaibo y también Chinita de nosotros bondadosa y piadosa Madre nuestra Virgen de Chiquinquirá te bendecimos te alabamos te imploramos acógenos bajo tu manto así como acogiste a Jesús cuando era niño en tu dulce regazo acógenos a nosotros y ten piedad y misericordia míranos con dulzura y ayúdanos a librarnos de los malos de los males que atormentan nuestra alma ayúdanos y socórrenos en este momento Madre te ruego cúbrenos cúbrenos con tu manto y líbranos de nuestros enemigos Madre amada Virgen de Chiquinquirá tuyo es mi corazón tuyo es mi ser en tus manos me entrego reina mía acobíjame y guárdame acobija y guarda a todos los que en estos momentos nos están asintonizando y quieren que tú Madre hermosa y bondadosa les consueles sus corazones que sólo tu luz y amor nos envuelvan y nos protejan también a todos los desamparados y se guía para que así encuentren y retomen todos los que están perdidos el camino de la salvación Amén 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 y Amén Nuestra Señora de Chiquinquirá ruega por nosotros y bendícenos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén y Amén Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Feliz y bendecida noche para todos los dejamos con el culmen de toda oración la Santa Eucaristía Amén 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 Gracias por ver el video.